Hado de pasarte otro fin de semana entero pintando, el rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme, harto de usar la brocha, además la pintura chorrea, salpica y tienes que andar subiendo y bajando la escalera. Olvida las brochas y los rodillos y también los accidentes con las bandejas y cubos de pintura. Ahora puedes pintar como un profesional con la avanzada tecnología del spray. Te presentamos Paint Zoom, el nuevo utensilio profesional con el que pintar es pan comido. Ahora puedes pintar como un profesional sin gastarte una fortuna con Paint Zoom. Paint Zoom está fabricado en materiales muy ligeros y resistentes que duran durante años. Dentro de la unidad portátil hay un potente motor de 650 vatios con fuerza industrial para realizar los proyectos más ambiciosos. Solo tienes que accionar la pistola y Paint Zoom libera la cantidad de pintura necesaria para pintar cualquier superficie. Es tan fácil que todo el mundo puede pintar como un profesional. Puedes seleccionar entre pintar vertical u horizontal y hay incluso un ajuste para llegar a los lugares más inaccesibles a los que el rodillo y la brocha no llegan. Pinta paredes lisas, estuco, ladrillo, paneles, hormigón, madera y mucho más. Transforma los trastos en preciados objetos y convierte una casa corriente en una casa magnífica. Y todo con una sola pasada, con lo que ahorras tiempo y dinero. Dí adiós a broches, rodillos y bandejas y empieza a pintar de forma fácil con Paint Zoom. Tiene un certificado que garantiza su calidad y fiabilidad. Por muy poco dinero podrás convertir los trastos viejos en preciados objetos, los espacios corrientes en magníficas salas y mejorar la primera impresión de tu casa en solo unas horas. No se deje engañar, compre productos originales, empresa avalada con el sello de ética mercantil FENALCO. Satisfacción garantizada. Televentas 744-800. Recuerde 744-800.